A nosotros nos encanta la tapioca de tres leches, te enseño cómo hacerla. Esta es la tapioca, hay que ponerle bastantita agua porque va a inflar. Y lo dejamos así como por unas 4 o 5 horas, o también puedes dejarlo así toda la noche. Así está la tapioca, la puse desde la mañana a remojar y ahorita ya la voy a hacer. Ya está como que traslúcida algunas, vean cómo está bolita, ya se empezaron a abrir. Primero vamos a poner a hervir un litro de leche. Una lata de leche condensada. Una lata de leche evaporada. Vamos a ponerle una cucharada de canela. Ya, yo nada más tengo molida, si tienen rama, pónganle una ramita de canela. Yo ahorita no tengo vainilla, pero pónganle un chorrito de esencia de vainilla y una taza de azúcar. Ya que la leche esté hirviendo, cuelas la tapioca para quitarle el exceso de agua. Ya está así. Y ahora lo vacías. Con mucho cuidado para no destrozar las bolitas de tapioca. La tapioca se extrae de la raíz de la yuca. Esta es la yuca. Ahora nada más le mueven, le ponen fuego bajo y le empiezan a mover para que no se pegue. Y ahora la tapioca, las bolitas van a absorber el sabor de la lechita que preparamos. Por si no lo saben, la tapioca es muy saludable, contiene muchísimas vitaminas, contiene potasio, magnesio, previene la anemia, ayuda a mejorar la circulación, favorece la digestión, previene el estreñimiento. Si estás a dieta, la puedes consumir, a lo mejor si gustas prepararla un poco diferente por el azúcar, pero te da la sensación de saciedad, entonces es muy buena para bajar de peso. Contiene nutrientes que previenen malformaciones congénitas en las embarazadas. La puedes consumir así caliente o igual fría, sabe muy rica. Apagamos y dejamos reposar un rato. Así es como queda y está lista para servir.